La casa de la historia es un proyecto pedagógico, es un proyecto de divulgación de la historia, tiene como eje la no violencia, la resignificación de la venganza, la búsqueda de salidas diferentes. Y ahora vamos a estrenar un espacio que se llama Encuentros, y ese espacio lo vamos a estrenar con Rolf Mayer. El señor Rolf Mayer, el ministro Rolf Mayer, fue el hombre que junto con Ramaposa por el Congreso Nacional Africano desbarató el apartheid. Es decir, una vez que De Klerk y Mandela se ponen de acuerdo y logran negociar eso, ya el desmonte, la parte fina, la van a hacer Rolf Mayer por los Boers y Ramaposa por el Congreso Nacional Africano. Estos dos hombres, que eran enemigos acérrimos y que representaban dos fracciones mortalmente enfrentadas en el proceso surafricano, se sientan a negociar. Cuentan que una vez la negociación llegó a un punto muerto y Rolf Mayer invitó a Ramaposa a pescar, y en la pesca llegaron a un acuerdo. Teníamos siempre el sueño de poder traer al ministro Rolf Mayer a compartir la experiencia de todo este proceso de Suráfrica con nosotros. Finalmente ese sueño se hace realidad. Los surafricanos resignificaron la venganza, es decir, decidieron que para crear una nueva sociedad la idea de venganza no era útil, no era posible. Cuando Mandela sale de la cárcel, Mandela dice los perdono, le dice a los blancos, y los necesito para crear una nueva Suráfrica. Entonces ellos crean la Comisión de Verdad y Reconciliación para, sobre la verdad, nunca sobre el olvido, no sobre el desconocimiento, sino al contrario, sobre el conocimiento real de lo que pasó, entrar a formular una salida diferente. Una salida que no sea la retaliación, que no sea una sucesiva serie de venganzas que se avalan y se legitiman las unas a las otras y crean una cadena de donde las sociedades no pueden salir. Es decir, no hay antecedentes en la historia de Suráfrica de una convivencia democrática, incluyente, propositiva, en términos de diversidad. Y sin embargo ellos reescriben una historia incluyente y propositiva. Eso quiere decir que los pueblos no necesariamente tienen que tener antecedentes de tiempos mejores o de espíritus mejores para reescribir su historia. Eso quiere decir que no hay pueblos condenados, que todo pueblo está en capacidad de redefinir y de reescribir su historia, de cambiar sus paradigmas y de transformarse.